La detención de la exvicepresidenta del Parlamento Europeo, la socialista Eva Kaili, el pasado diciembre fue el comienzo de la operación Mecho, una investigación en curso que involucra los servicios secretos de cinco países europeos. Según los documentos obtenidos por una publicación alemana, la investigación sugiere una fuerte implicación de altos funcionarios en Qatar y Marruecos en el escándalo, y que la información divulgada hasta ahora es solo el principio. Todo comenzó con un chivatazo de una fuente del servicio secreto de un país no identificado, que alertó a Bruselas sobre la explotación de un grupo criminal marroquí para avanzar sus intereses en la Unión Europea. Como primer paso, los investigadores registraron la residencia bruselense del principal sospechoso, Antonio Panzeri, y encontraron un total de 700.050 euros en efectivo debajo de la cama y en una caja fuerte. Sin embargo, los investigadores decidieron no llevarse el dinero y dejar todo tal y como estaba para poder vigilar estrechamente a Panzeri mientras recolectaban más pruebas. A medida que seguían investigando, los investigadores descubrieron que el director del Servicio de Inteligencia Exterior Marroquí, Yassine Mansuri, dirigía personalmente la trama. Esto significaba que el entramado implicaba al propio gobierno marroquí. Bajo Mansuri, en la trama marroquí, estaba el embajador de Marruecos en Polonia, Abderraim Atmunt, quien según ha declarado, solía llevar dinero cuando pasaba por Bruselas y entregárselo a Panzeri. Quien hasta ahora parece haber sido el jefe de la trama, Pierre Antonio Panzeri, exeurodiputado y antiguo jefe del novio de Caili, Francesco Giori, se ha mostrado dispuesto a colaborar con la justicia, dando nombres de los sobornados y los sobornadores. Es importante mencionar que los investigadores han descubierto que el grupo operaba de forma poco precavida, cobrando en billetes, escondiendo el dinero en sus apartamentos, conspirando en hoteles con cámaras de vigilancia y hablando por teléfono sin encriptar las conversaciones. A pesar de esto, el grupo pudo operar sin ser detectado durante varios años y recaudar dinero de sobornos no solo de Qatar y Marruecos, sino también de Mauritania y quizás incluso de Arabia Saudí. Esto ha sido todo por hoy, si quieres seguir recibiendo más información y actualidad no olvides darle un me gusta, suscribirte, y darle a la campanita, nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias a todos.